Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Anto Cuenta, a los organizadores de este superconferente que me han invitado. Es un honor y también es un placer. Como ha dicho doctor María, hay placer en la amistad. Por lo tanto, para mí es un placer venir aquí a comentar sobre todo lo que es mi trabajo, que es este proyecto educativo con una antena de gas. Bueno, cuando planteé la charla, la idea que yo tenía era contar un poco lo que podía hacer el proyecto. Pero luego siempre me surge la duda de, bueno, pues hablar del proyecto está quizá bien, pero quizá una pequeña iniciación respecto a lo que puede ser la radioastronomía podría ser la misma. Entonces voy a, brevemente, voy a contar un poco lo que es la radioastronomía y brevemente lo que son los radiotelescópios. Y después, pues ya hablaré un poco más en profundidad de lo que es el proyecto Parne. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es la radioastronomía? Pues la radioastronomía, con ese nombre, ya saben que en ciencia los nombres que ponemos a las cosas son bastante lógicos. Entonces la radioastronomía tiene que tener que ver con la astronomía, aunque el prefijo radio se indica una zona del espectro particular. Entonces aquí muestro lo que es el espectro electromagnético. He colocado aquí todo el espectro. Lo he colocado en, hacia arriba serían las longitudes de onda más cortas y hacia arriba serían las energías mayores. Está, el espectro electromagnético no es nada más que una disposición de toda la radiación electromagnética. Todas las ondas electromagnéticas que hay colocadas de una determinada manera. Eso es el espectro. Como ven, hay una zona que es muy pequeñita en el espectro, que está un poco ampliada aquí, a la derecha, que ahí pone, aunque no se vea muy bien, luz visible. Esa es la zona en la que nuestros ojos son sensibles a esa radiación. Entonces, la radiación a la cual nuestro ojo es sensible se le llama luz visible. Esa radiación es, el estudio de esa radiación es lo que ha hecho el desarrollo de la ciencia del astrónomo. ¿De acuerdo? En nuestro caso, esta parte del espectro es la que nos interesa. Esa parte del espectro sería una zona por debajo del infrarrojo. Como ven, esta ordenación del espectro nos permite, si esta es la zona visible, pues las longitudes de onda más cortas son las azules, violetas, y las más largas son las rojas. Entonces, lo que está por encima del violeta es el ultravioleta. Lo que está por debajo del rojo es el infrarrojo. Pues por debajo del infrarrojo, longitudes de onda todavía mayores, estarían por esta zona de aquí, lo que se llaman ondas pequeñas, microondas. Y, para longitudes de onda todavía mayores, ya tendríamos lo que se llaman ondas de radio. ¿De acuerdo? El estudio de las ondas electromagnéticas en esa zona del espectro es lo que se conoce como radiastronomía. Los instrumentos que utilizamos para captar esas ondas son los radiotelescopios. Aquí muestro la comparación entre, no en tamaño, aunque también, pero en principio lo que es un telescopio para la astronomía visible, y un radiotelescopio para la radiastronomía. En esencia son iguales. En esencia el funcionamiento es lo mismo. Son espejos que nos permiten focalizar la radiación. Después de esa focalización es donde vienen los cambios. Los sensores o receptores es lo que cambia. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claro eso a la hora de plantear un estudio radioastronómico porque, desde el punto de vista educativo, evidentemente, pues tenemos que distinguir entre lo que es astronomía óptica y lo que es radiastronomía. Aunque, en esencia, estamos trabajando con zonas diferentes del espectro, aunque observemos los mismos objetos y, por lo tanto, tenemos que tener claras algunas diferencias, algunas cuestiones que luego se ponen de manifiesto. ¿Por qué la radiastronomía es una ciencia que surge en su momento? Bueno, pues se debe a que la atmósfera, en su momento, en los años 30, se convirtió en una aliada para las telecomunicaciones, pero también se convirtió en un objeto de estudio cuando intentamos observar las ondas que venían de fuera. Entonces, las ventanas atmosféricas es lo que ha permitido que la ciencia de la gastronomía avance o aparezca incluso, pero también que avance. Somos capaces, desde la superficie de la Tierra, de captar la radiación que atraviesa la atmósfera. Hay muy pocas zonas del espectro para las cuales la atmósfera es transparente. Gracias a eso, la vida se puede mantener en la Tierra. La radiación más inundante, más energética, los rayos X y los rayos gamma, se ven parados en la atmósfera. Algunas zonas del infrarrojo también se ven paradas y algunas zonas de la radio también. La zona visible y la zona radio son transparentes. Por lo tanto, podemos colocar sensores en la Tierra que pueden captar esas sondas procedentes del espacio. Cuando no somos capaces de captarlo desde la Tierra, lo que tenemos que hacer es, como muestra aquí la imagen, colocar en órbita, es decir, fuera de la atmósfera, los telescopios correspondientes, ya sean de altas energías o ya sean infrarrojos. En Tierra también somos capaces, como ven aquí, en la zona del infrarrojo, también somos capaces de captar esa radiación. Lo que hacemos entonces es ir a lugares muy elevados. ¿De acuerdo? Entonces, en altas cumbres es donde se suelen colocar los telescopios infrarrojos. Es verdad que en el caso del óptico también se colocan arriba para evitar la mayor cantidad de atmósfera que nos perturba, ¿no? Esa radiación que nos lleva. Muy bien. Esto sería un poco la distribución dentro de lo que serían las ondas de radio de las diferentes zonas del espectro. ¿Vale? Esto sería en detalle la zona radio. Muy bien. Arriba simplemente pongo para que se sitúen todos respecto a lo que es la radioastronomía. La radioastronomía sería el estudio de las ondas electromagnéticas cuya longitud de onda tiene una longitud mayor que un milímetro. Grosso modo. ¿De acuerdo? ¿Menos de un milímetro se puede considerar radioastronomía? Bueno, pues sí. No pasa nada. Actualmente hay radiotelescopios que funcionan en micras. Es decir, estamos por debajo del milímetro. Por lo tanto, en principio es un límite no demasiado estricto, pero es para situarnos. ¿Vale? Aquí ven un poco la distribución tal y como les he marcado aquí. Desde los 5 kiloherzios hasta los 300 gigaherzios, ¿de acuerdo? No estamos, los 5 kiloherzios no corresponden al milímetro, pero estamos por ahí, por ahí. Y los 300 gigaherzios, pues evidentemente, perdón, los 300 gigaherzios no se colocan en el milímetro. Y los 3 kiloherzios, pues se colocan en los metros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en principio tenemos una grandísima cantidad de espectro a nuestra disposición. Aquí les muestro los nombres que tienen. Los nombres son, como ya he dicho, en ciencia bastante lógicos. Nos colocamos en este, por ejemplo, significa low frequency, frecuencia baja, entiendan lo que sería frecuencia baja dentro de radio, frecuencia muy baja, frecuencia media, frecuencia alta, frecuencia muy alta, frecuencia ultra alta, frecuencia super alta, frecuencia extremadamente alta, ¿de acuerdo? Entonces, esas bandas las conocemos porque la televisión, ¿verdad?, las utiliza. Entonces, pues en principio nos suena en UHF, UHF, y bueno, pues es una forma bastante curiosa de unir lo que sería la radioastronomía, desde el punto de vista científico, con lo que serían las antenas de radiofrecuencia para telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues nosotros trabajamos en todas estas frecuencias. Hay una gran cantidad de espectro a nuestra disposición. Como hay una gran cantidad de bandas utilizadas por el hombre, el problema que tenemos en la radioastronomía es que hay muy pocas bandas que se pueden utilizar sin interferencia humana. ¿Vale? Luego eso lo comentaré cuando hablemos de nuestro radiotelescopio. Muy bien. La radioastronomía, por lo tanto, estudia las ondas procedentes del espacio en esas longitudes de onda, de un milímetro para arriba en longitudes de onda o de tres kiloherzios para arriba en frecuencia. ¿Vale? ¿Captamos ondas electromagnéticas procedentes del espacio? Se supone que debe de haber algún tipo de mecanismo que produzca la emisión de esas ondas. Entonces, los mecanismos que producen la emisión de ondas electromagnéticas son siempre mecanismos relacionados con cargas eléctricas. Las cargas eléctricas están en su movimiento subyacente. Ese movimiento subyacente de las cargas eléctricas es el que produce la emisión de ondas de radiofrecuencia o de ondas electromagnéticas en general. A nosotros nos interesa, en particular, estudiar qué está pasando en los objetos que observamos para poder sacar conclusiones de lo que son a través de la radiación que nos lleva. Podemos hacer dos divisiones o dos clasificaciones. Aquello que tiene que ver con una forma de la emisión, que sería cuando la emisión es térmica, está relacionado con una cantidad macroscópica que se llama temperatura. Eso significa que las cargas eléctricas se están moviendo de una manera caótica, azarrosa, con una cierta energía cinética. Y entonces, a nivel microscópico es energía cinética, a nivel macroscópico es temperatura. Por lo tanto, nosotros tendremos objetos que tendrán una temperatura que provocará un movimiento en las cargas presentes que hará que se emita radiación electromagnética que nosotros captaremos. ¿De acuerdo? O también, mecanismos de emisión que no tienen que ver con la temperatura. Entonces, ¿qué puede provocar que una carga eléctrica modifique su movimiento? Los campos magnéticos. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de mecanismos de emisión. Mecanismos de emisión térmicos o no térmicos. Lo interesante para nosotros es que tienen un comportamiento diferente cuando estudiamos la intensidad en función de la frecuencia de emisión. Nos damos cuenta de que los mecanismos de emisión térmicos son mecanismos que producen un incremento en la intensidad cuando aumenta la frecuencia. Mientras que los mecanismos de emisión no térmicos se comportan de manera contraria. Eso nos va a permitir sacar conclusiones de los objetos que observemos. ¿De acuerdo? Como ejemplo, estos son fuentes estelares. Igual que este que les he marcado es un ejemplo teórico. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo práctico. Tomado de un libro de razónía del Krauss. Y aquí ven diferentes fuentes estelares. Entonces, aquí vemos emisiones térmicas. Por ejemplo, la Luna. Por ejemplo, Marte. Por ejemplo, Orión A en una zona del espectro. Por ejemplo, Júpiter en una zona del espectro. Y luego vemos emisiones no térmicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Dauro A, que sería la nebulosa del cangrejo. Cassiopea A. Cisne A, Bilboa A. ¿De acuerdo? Son objetos que están emitiendo de una manera no térmica. Júpiter tiene comportamiento no térmico en unas zonas y térmico en otras. Vemos el Sol en calma, parece térmico. El Sol activo pasa a ser no térmico. ¿Ven ahí subyaciendo los campos magnéticos? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues, este tipo de estudios que hacemos de los objetos en radio, nos añaden información a la información que podamos tener desde el punto de vista óptico. Por lo tanto, el estudio radioastronómico es un estudio complementario del estudio óptico o altas energías, o infrarrojo, o ultravioleta. ¿De acuerdo? Muy bien. También podemos tener dos, otra clasificación, que tiene que ver no con térmico o no térmico, sino con cómo se emite. Si se emite en una frecuencia muy específica o en un rango amplio de frecuencias. Cuando se emite en un rango amplio, decimos que se produce una emisión continua. Es decir, ocurren fenómenos físicos que producen la emisión de radiación en muchas frecuencias simultáneamente. Cuando se produce eso, decimos que la emisión es continua. ¿Qué fenómenos produce eso? Pues, por ejemplo, el fenómeno de emisión de cuerpo negro, que es un objeto ideal, pero en principio es un objeto que su emisión tiene que ver con la temperatura de manera directa. Y entonces nosotros podemos modelizar cómo es la emisión de radiación de ese tipo de objeto. Y ese tipo de radiación nos dice, es una radiación continua, que tiene una característica interesante, que es que su máximo de emisión tiene que ver con la temperatura del objeto. Eso significa que la radiación que emite un cuerpo negro tendrá un máximo dependiendo de la temperatura que tiene. Cuando la temperatura cae en la radiación visible, lo vemos de un determinado color. Cuando esa radiación, cuando ese máximo cae en otros rangos, nuestros ojos no lo ven, pero otros sensores sí lo pueden captar. Lo que tienen que quedarle es que los objetos más fríos son los que tienen los máximos en la zona radio. Los objetos más calientes son los que tienen los máximos de emisión en la zona de rayos X y rayos gamma. En el caso de la luz visible, el máximo está en torno a los 6.000 Kelvin de temperatura. Nuestro Sol, su fotosfera, 6.000 Kelvin, por eso lo vemos amarillo. Muy bien, también tenemos la radiación de frenado. La radiación de frenado es una radiación que se produce cuando cargas eléctricas interfieren entre sí y modifican su movimiento. En el momento que se modifica el movimiento, se produce la emisión de radiación. Evidentemente, si esto se produce en la nube de gas, todas esas partículas que se mueven de manera aleatoria, tienen la posibilidad de emitir en un grandísimo abanico de posibles longitudes de onda. Porque las deflexiones o las modificaciones de trayectoria pueden ser de todo tipo. ¿De acuerdo? Y por último, la radiación sincrotron, que se produce cuando una carga se mueve dentro de un campo magnético. Describe hélices, movimientos helicoidales, y ese movimiento produce emisión de radiación. De nuevo, diferentes tipos de hélices darán diferentes tipos de radiación. Por lo tanto, tenemos un conjunto muy amplio de posibles radiaciones, emisión continua. Cuando tenemos emisión específicamente en una longitud de onda determinada, pues cuando las cosas que ocurren en esas cargas no son los movimientos que he mostrado aquí, sino que son otro tipo de movimientos que se tienen que asociar necesariamente a modelo atómico o modelo molecular de la estructura de la materia. ¿Recuerdan los saltos electrónicos dentro de los átomos? Pues en principio, esos saltos electrónicos dentro de los átomos producen emisión de radiación. Se modifican los movimientos de... A ver, entiéndanme. Uno puede suponer, por el modelo, que las cargas están modificando su movimiento cuando cambian de orbital. Por lo tanto, eso produce la emisión de radiación. Entonces, en el caso de radioastronomía, ¿qué tipo de procesos producen líneas espectrales? ¿Qué tipo de procesos pueden producir que se emitan líneas en la parte de radio? Los saltos electrónicos que se producen en los átomos, por ejemplo, eso parece un fluorescente, parece por lo menos una lámpara que tiene un gas dentro. Yo lo estoy sometiendo a voltajes. Ese voltaje le está dando energía a los átomos. Los átomos están excitando sus electrones y las caídas, desexcitándose, están emitiendo luz en el visible. Lo vemos en el visible. Esos saltos no nos producen emisión en radio. Entonces, los procesos que ocurren en los átomos, emiten en el ultravioleta o en el visible. Por lo tanto, nos tenemos que ir a otro tipo de procesos menos energéticos, para que caigan en radio. Son las transiciones moleculares. Las moléculas tienen tres opciones para excitarse, para recibir energía y excitarse. Una es rotar. Otra es vibrar. Y otra es que sus orbitales vayan con sus electrones moviéndose por dentro, de un orbital a otro. Lo menos energético sería la rotación. Después la vibración y después ya los saltos orbitales. Bueno, pues las transiciones rotacionales producen emisión de radio. En el caso nuestro, por ejemplo, la emisión de la rotación de la molécula de CO produce esta emisión en 2,1 milímetros, raro. La transición superfina del hidrógeno... Bueno, hay muchos más, ¿eh? La transición superfina del hidrógeno atómico sería cuando los espines del protón y del electrón cambian entre sí. También producen emisión de radiación electromagnética en la parte radio, a 21 centímetros, sintonizada. La emisión máser también es una emisión que se produce en la zona radio del espectro y que se produce cuando una radiación ionizante hace que una inversión de población en una nube de gas produzca la caída en cascada y, por lo tanto, la amplificación de la radiación incidente. ¿De acuerdo? Eso se produce también en la zona del microondas. De ahí, un máser. No el láser, que sería la visible. Estos tres procesos producen emisión en una longitud de onda determinada. Por eso son líneas espectrales. En radio. Por lo tanto, yo puedo observar en radio emisiones producidas por fenómenos físicos de estos dos tipos. ¿De acuerdo? Muy bien. Con ese principio, nos tituamos en lo que sería la radiastronomía, cómo podemos estudiar el universo, qué tipo de fenómenos tienen lugar ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo funciona un radiotelescopio? Bueno, pues como les he dicho antes, muy, muy, muy parecido a un telescopio. Necesitamos un colector de ondas. En este caso, un espejo primario. Vamos a recolectar las ondas, vamos a focalizarlas en un punto. En este caso, disposición Kassegrain, con un subreflector. Si hubiéramos puesto en el foco primario el receptor, seríamos a foco primario. Entonces, lo que hacemos es, en el punto del foco, colocamos la bocina alimentadora. Ese es nuestro sensor. Ese sensor va a captar todas las ondas focalizadas y luego las vamos a, desde esa bocina, las vamos a amplificar en primer lugar. Necesitamos amplificarlas, recibirlas, amplificarlas y después ya las conducimos a un ordenador para verlo. Lo he simplificado un montón. Se hacen un montón de cosas más, pero en principio no entro más en detalle. Simplemente que se den cuenta de que es lo mismo que ocurre en el óptico. En el óptico utilizamos CCDs, entonces, mediante efecto fotoeléctrico, por cada fotón lo cambiamos por un electrón y tenemos una corriente. En el caso de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia, no hacemos eso. No tenemos CCDs. Lo que tenemos son guías de ondas y esas guías de ondas conducen las ondas hasta lugares donde se amplifican y se miden. En nuestro caso, ¿qué es Partner? Bueno, pues Partner es un proyecto en el cual utilizamos un radiotelescopio de NASA. Esta es la estación de NASA en Robledo. Tiene ahora mismo seis antenas, como ven aquí. De esas seis hay dos, esta de aquí y esta de aquí, que no se usan para misiones espaciales, para comunicación con misiones espaciales. Entonces, NASA utiliza esta grande de 70 y estas tres de 34, para comunicarse con las misiones espaciales que tiene NASA en el sistema solar. Esta antena es la antena de Partner. Es una antena que se utilizó, pero que se dejó de utilizar cuando quedó obsoleta. En vez de empantelarla, decidieron utilizarla como una herramienta educativa. Se transformó de antena de telecomunicación a radiotelescopio. Se cambiaron sus receptores, por otros mucho más sensibles. Se eliminaron sus transmisores porque no hacía falta comunicar a nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta de aquí es una de 26 metros, que venía de Fresnedillas y que en principio a día de hoy está decomisionada. ¿De acuerdo? Esta es una vista más cercana de nuestra antena. ¿Vale? Ver una montura un poco extraña, ¿verdad? Una montura ecuatorial. Bueno, la montura es ecuatorial, tiene 34 metros de diámetro. Montura ecuatorial, ven aquí el eje polar. Este es el eje polar. ¿De acuerdo? Las dos escaleras que ven aquí están en la línea meridiana del lugar. ¿De acuerdo? Esta es la escalera norte, hacia una punta del eje polar. Y esta es la escalera sur. ¿De acuerdo? Se preguntan por los pilares. ¿Les llama la atención que tenga pilares? Bueno, pues cuando se construyó tenía 26 metros. Cuando se amplió a 34, se dieron cuenta de que con los bordes daban el suelo. Cuando apuntábamos al horizonte, daban el suelo. Con lo cual se tuvo que levantar. Por eso tiene esos pilotes de hormigón. Fíjense en la zona de las bocinas. ¿A qué es? ¿Dónde? ¿Lo ven? Bueno, eso significa que trabajamos en... Bueno, está aquí puesto. En dos bandas. A la vez. ¿De acuerdo? Estas son nuestras bandas de trabajo. Banda S y banda X. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos medir simultáneamente en las dos bandas? Pues muy sencillo. La radiación que llega al primario va al subreflector y del subreflector cae hacia acá. Tenemos un espejo dicroico y tenemos un cardioide. El espejo dicroico, aunque lo llamo espejo, es una plancha. Una plancha de metal con agujeros. ¿De acuerdo? Esos agujeros son tales que permiten que la radiación cuya longitud de onda es más pequeña que los agujeros, atraviese sin darse cuenta. Y la radiación cuya longitud de onda es más grande que los agujeros, lo ve como si fuera completamente maciza. Entonces, la radiación que llega con la longitud de onda pequeña, atraviesa los agujeros y entra en el cono. Esa es la banda X. Recuerden que antes, 8,45 GHz centrada, estamos hablando de aproximadamente unos 2,6 cm de longitud de onda. La longitud de onda más grande rebota en el espejo dicroico y por el cardioide entra dentro del cono de banda S. ¿Ven los tamaños de los conos? Están acordes a la longitud de onda que tienen que focalizar. Entonces, el cono de banda S es mayor porque la longitud de onda, 2,29 GHz estaba centrada, corresponde a unos 12 cm de longitud de onda. Así es como conseguimos simultáneamente medir las dos bandas a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo hacemos la observación con estudiantes? Bueno, pues con estudiantes lo que hacemos es que controlen ellos la antena. Por lo tanto, tenemos un programa de control. El control remoto lo hacemos con este programa que se llama IDRA, que tiene este nombre, por este acrónimo. Luego, si quieren, les cuento por qué se llama IDRA. Porque también te lo hacen otra vez. Y en principio aquí ven el horizonte de la antena, las dos bandas de trabajo. Y una serie de elementos de información que nos van diciendo cómo está el estado de la antena, la fuente que estamos observando, qué tipo de señales tenemos. Aquí están midiéndose las señales. Muy bien. La primera pregunta que les puede surgir es, estamos midiendo las dos bandas. ¿Qué medimos? ¿Qué medimos en la banda S? ¿Qué medimos en la banda X? Bueno, pues utilizamos una medida del continuo. Es decir, nuestra... ¿Recuerdan el espectro de radio? Nosotros tenemos nuestra banda S y nuestra banda X. Bueno, pues lo que tenemos es, la bocina está diseñada para toda la banda S. Lo que hacemos, por lo tanto, es dentro ponemos un filtro. Es decir, que para toda la banda S no cogemos todo. La banda S está entre los 2 y los 4 gigahercios. Nosotros cogemos solo 2,29 centrados y 100 megahercios de filtro. Toda la energía que viene de ese rango la cogemos y la medimos entera. Por lo tanto, estamos midiendo el continuo. El aparato que mide eso se llama power meter, que significa medidor de potencia. Así que medimos la potencia integrada en esos 100 megahercios dentro de la banda de trabajo. ¿Entienden? Esa es la medida que tenemos. Por lo tanto, tenemos una medida. Una medida de potencia. Esa medida de potencia nos viene en decibelios. ¿De acuerdo? Decibelios. Una medida muy, muy, muy engorrosa de trabajar. Sobre todo, no solamente para los científicos, también para los estudiantes. Porque es una medida logarítmica. Entonces, lo que hacemos es, en la gastronomía, se pasa de los decibelios de potencia en power meter medida, a lo que se conoce como temperatura de antena. Así que nosotros trabajamos en temperatura de antena, que se mide en Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, los pros y los contras que tiene el proyecto, o el uso del control remoto, pues los ven aquí. En principio, está muy bien que podamos utilizar accesos a los telos remotos. Está muy bien que tengamos acceso a la instrumentación científica de primer orden. Y está, evidentemente, muy bien que al ser remoto no tengamos ningún tipo de límite espacial o temporal. En nuestro caso, tenemos lo interesante es que las observaciones se pueden hacer en periodo lectivo. Porque la atmósfera es transparente incluso de día. Para las ondas de radio. No hay interferencia, no dejamos de ver las fuentes porque se adherían. Cosa que sí ocurre en el óptico. Tenemos que esperar a que se haga de noche. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, esos pros lo hacen tremendamente atractivo para que los estudiantes puedan hacer ciencia desde las aulas. Las contras, pues en principio, como les pongo ahí, que no es tangible desde el punto de vista de que yo veo un panel, pero eso parece un juego. Se virtualizan los procesos, parece que no es de verdad. Y lo último es que dependemos críticamente de los ordenadores. Pero en principio, son contras con los que se puede trabajar. Es decir, no son contras que eliminen la viabilidad didáctica del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. El planteamiento que hacemos con los profesores es el siguiente. Nosotros planteamos que el uso de la antena puede ser un uso muy interesante para hacer que los estudiantes aprendan ciencia haciendo ciencia. Es lo que se llama educación científica basada en la investigación, que está muy en voga ahora. Entonces, en principio, creemos que el uso de la antena en el aula permite a los estudiantes afrontar estudios científicos, como si fueran científicos, desde el aula. ¿Vale? La cuestión que tenemos que hacer es que los profesores hay que formarlos en radioastronomía. Entonces, hacemos un curso de formación que consta de dos partes online. En la página web tenemos unos contenidos para que se trabajen durante el verano. Se suele hacer durante el verano. Y luego hacemos una parte presencial de dos días, generalmente a finales de septiembre. La semana pasada hicimos el curso de este año. ¿De acuerdo? Jueves y viernes. Entonces, en esa parte lo que hacemos es, pues, ponemos en común los conceptos de la radioastronomía. Lo que les he contado muy rápidamente, ¿no? Lo que es la radioastronomía, lo que son los radiotelescopios, cómo funcionan, cómo son los dispositivos. Y luego, cuando estamos juntos, ponemos en común cómo se utiliza la antena. Cómo podemos mover la antena, cómo utilizamos hidra. Para que ellos aprendan a utilizarla y vean la potencialidad en el aula. También les damos un material didáctico, que evidentemente no puede ser como un libro de texto, sino que son actividades secuenciadas para que ya cada uno de ellos libremente elija de qué modo implementarlo en el aula. Y en principio, con todo eso, ellos ya son capaces de planificar y hacer observaciones con estudiantes. Cuando hacen observaciones con estudiantes los profesores, nosotros tenemos siempre un astromo de soporte. El astromo de soporte, aquí lo pueden ver, ¿no? Tenemos el control de la antena y tenemos el astromo de soporte. Con esquipe, estamos hablando todo el rato. Y por escritorio remoto estamos cediendo el control de la antena. Dentro del control de la antena, tenemos opción de ver la antena moverse, evidentemente. ¿De acuerdo? Aparte de otros procedimientos. En principio, este sería el planteamiento que hacemos para el uso de la antena. Con lo cual, los profesores no tienen que tener una base radiastronómica, evidentemente. Tienen que tener una base científica, pero sobre todo lo que tienen que ver es el potencial didáctico del proyecto en el aula. Estos son los procedimientos que se hacen durante la observación. Ahora voy a hacer un poco en detalle lo que se hace y hablar de los proyectos. En principio, los procedimientos que se hacen como si fueran científicos. Calibramos la antena, es decir, pasamos de medir decibelios a medir kelvin. Apuntamos la antena cuando estamos sobre la fuente. Es decir, la antena de 270 toneladas cuando apunta una fuente en el cielo se deforma lo suficiente como para desenfocarse. Y es necesario hacer enfoque, hacer un ajuste del apuntamiento. Medimos la radiación sobre la fuente. Es decir, tomamos los datos en las dos bandas. Y por último, tomamos un dato que nos permite luego reducir los datos. Que es medir la emisión de la atmósfera, para luego corregir los datos. Los que son astrónomos, aficionados o profesionales saben que en óptico también se hacen ese tipo de correcciones. Esto no es lo mismo, pero sí que se tiene que corregir de cielo, ¿verdad? La emisión del cielo. Muy bien. Bueno, pues voy pasándome por los diferentes elementos. La calibración nos da información de cómo se ha hecho. La calibración no entra en mucho detalle. Para pasar de decibelios a kelvin lo que hacemos es lo siguiente. Yo estoy midiendo decibelios del cielo. Y evidentemente, tengo que pasarlo a kelvin, pero tendría que hacer un paso que fuera, que significara algo. Entonces lo que hago es lo siguiente. Tapo el cielo y lo que hago es hacer una medida de un objeto que emite. Que emite por la temperatura que tiene. Un cuerpo negro, ¿no? Entonces yo lo mido. Mido la radiación con mi power meter y mido su temperatura. Y establezco entonces una relación entre ellos. Entonces cuando eso lo hago con dos elementos, me permito hacer una línea de ajuste. Esa línea de ajuste es la que me permite, con mis instrumentos de medida, calibrarlos para que me digan de los decibelios que mido, a qué temperatura corresponde. Cuidado. Temperatura en el caso de un cuerpo negro. Cuando yo hablo de temperatura de una fuente, cuando la emisión es no térmica, no puedo decir qué es su temperatura. ¿Entienden? Pero en principio mido temperaturas. Para ellos, para los estudiantes que participan, es más lógico, más operativo trabajar con kelvins, porque es una escala lineal, más que con una escala logarítmica en decibelios. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos información de la calibración. Y bueno, esa información suele aparecer por aquí. Aquí en esta zona, que no se ve muy bien, están las medidas en decibelios y debajo en kelvio. ¿Vale? Es decir, cuando tenemos calibrada la antena, tenemos esas dos medidas simultáneas. Cuando apuntamos la antena, lo que hacemos es desplazar la antena por la alrededor de la posición de la fuente. Si nuestra antena estuviera bien apuntada, lo que mediríamos cuando desplazamos la antena sobre la fuente es una curva gaussiana. Si estuviera bien apuntada, si movemos la antena en dos direcciones mutuamente perpendiculares, centrada en la posición de catálogo de la fuente, me deberían dar dos gaussianas centradas en el cero y de la misma altura. Cuando no me pasa eso, es porque estoy mal apuntado. Cuando consigo apuntar, entonces esas dos gaussianas coinciden. Estos procedimientos los hacemos nosotros con las fuentes. Y tenemos objetos, los llaman barridos de apuntado, y tenemos curvas como esta, donde nosotros vamos modificando las posiciones del desplazamiento hasta que conseguimos que las dos curvas tengan alturas idénticas y estén centradas en el cero. Eso lo llamamos barridos de apuntado. Esos procedimientos los hacen los estudiantes para conseguir apuntar la antena. Cuando hemos conseguido apuntar la antena, empezamos a tomar datos sobre la fuente. Como la fuente, como la antena, pues digamos que consideramos que la antena mide mejor cuando está parada, más que cuando está en movimiento. Hemos decidido hacer un procedimiento de toma de datos en fuente parando la antena. Eso lo hemos llamado medidas de radiación por tránsito. Lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos la antena un poquito por delante de la posición donde debería estar la fuente. Estamos siguiendo la fuente, lo que hacemos es desplazamos ligeramente la antena por delante y la paramos. Y por lo tanto dejamos que la fuente pase delante del lugar donde estamos apuntando con la antena. Eso va a hacer que la radiación vaya subiendo cuando pasa la fuente. Cuando la fuente está justo centrada, tendría el máximo y luego saldría. ¿De acuerdo? Eso lo llamamos tránsito. Tránsito sobre la fuente. Lo que vemos en los procedimientos son tránsitos en las dos bandas, banda X y banda S. Los estudiantes aprenden que la curva que sale es una curva gaussiana y aprenden a ajustar la curva. Y aprenden, por lo tanto, a tomar esos datos. Entonces, fijaos. O fije. Bueno, os estoy. Mirad. Las alas de esta gaussiana no están bien tomadas. ¿Lo veis? Por lo tanto, ellos saben que no pueden ajustar esa curva. Mientras que en esta, por ejemplo, sí que el ajuste es más sencillo porque hay más línea de base. Ese tipo de procedimientos son los que ellos van aprendiendo conforme van haciendo tránsitos sobre fuentes. Nosotros podemos estipular cuánto nos separamos de la fuente por delante para dejar que este espacio sea el mayor para poder hacer los ajustes correspondientes. Esto depende de la intensidad de la fuente. Fuentes muy intensas, tienen grandes, tienen curvas gaussianas muy extendidas. ¿Vale? Cuando lo que queremos es hacer una fuente que no es puntual, sino que tiene una estructura, lo que hacemos son... ¿Han visto este... hay un aparato que corta los huevos cocidos en robajas? ¿Han visto alguna vez? Bueno, pues algo parecido hacemos con las fuentes cuando son extensas. Cuando son extensas, lo que hacemos es, nos fijamos en el centro por catálogo de esa fuente y desplazamos fijando un área, un área rectangular alrededor. Y lo que hacemos son tránsitos a diferentes elevaciones, haciendo que la fuente vaya pasando, pero haciendo diferentes cortes. Eso lo llamamos escanes. Cuando hacemos eso, en fuentes extensas, lo que hacemos es un radiomapa. ¿De acuerdo? Este es el panel donde da la información del radiomapa. Y por último, tomamos la curva de emisión atmosférica. La curva de emisión atmosférica no es nada más que, si la atmósfera fuera transparente, no tendríamos que hacerla, pero resulta que la atmósfera es un cuerpo entre grisio y negro, ¿no? Es decir, la atmósfera deja pasar una cierta radiación, es decir, absorbe, pero luego reemite. Por lo tanto, tenemos emisión de la propia atmósfera, ¿vale? Y luego absorción de la radiación que viene de la fuente. Lo que hacemos entonces es medir la emisión de la atmósfera a diferentes elevaciones, diferentes espesores de atmósfera. Hacia horizontes bajos tenemos grandes espesores, por lo tanto, mayor emisión, elevación baja, mayor emisión, más espesor de atmósfera. Cuando subimos hacia cénit, menor espesor de atmósfera, menor emisión. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que nos sale en nuestras curvas. En banda S es muy estable la atmósfera, tenemos ahora un pico, en cero de declinación tenemos unos picos tremendos, porque es el ecuador celeste, que es donde están los satélites geoestacionarios, que se comunican en banda S, por lo tanto, tenemos grandes picos de emisión aérea. Y en banda X, en cambio, lo que tenemos es una gran variabilidad, que es debido al vapor de agua presente en la atmósfera, para la cual la emisión X es sensible. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la banda X cuando el día es nublado. Vemos las fuentes, pero nuestro cielo baila mucho. ¿Vale? Cuando pasan nubes con agua, sobre todo, es una cosa, parece una montaña rusa. Y hay que tener cuidado, porque eso no significa que tengamos fuentes, sino que tenemos atmósfera emitiendo. ¿Entienden? Si a eso le sumamos una fuente encima, tenemos cosas muy divertidas. Muy bien. Bien, los procedimientos que hacen después ellos son, pasamos, evidentemente, de la temperatura de antena que he medido, hasta la densidad de flujo de esa fuente. Todo ese paso es el que tienen que ir haciendo en lo que llamamos reducción de datos. Son fórmulas matemáticas que simplemente les sirven para pasar de una medida que hemos decidido hacer para poder trabajar, manejable, a un valor real, absoluto, de la emisión que procede de esa fuente. Hacemos los cálculos correspondientes. En este caso, nuestra temperatura de antena, que es lo que medimos, tiene que ver con la temperatura de la fuente, la real, la que quiero saber, la absorción de la atmósfera, y luego toda esta temperatura del sistema que tiene que ver con la emisión de la atmósfera y toda la electrónica. Eso se llama temperatura del sistema. Todo eso es lo que tenemos que tener presente. ¿De acuerdo? Ellos van midiendo de los tránsitos que hemos hecho, ¿vale? Ellos tienen que ir haciendo ajustes de gaussianos, como ven, aquí, con una hoja Excel. Algunos lo hacen en Excel, otros lo que saben... Por ejemplo, algunos universitarios utilizan MATLAB, que es un programa muchísimo más potente matemático. Los chavales de la ESO y bachillerato utilizan generalmente programas de tratamiento de datos que tienen accesibles en las aulas de informática. A veces Excel es el único. Otras veces, como tienen en asignatura de informática programación, pueden tener herramientas de programación suficientemente interesantes como para poder hacer estos ajustes. Depende de los centros, ¿no? Pero un simple Excel puede servir para hacer ajustes. ¿De acuerdo? Vamos haciendo cálculos, ¿vale? Y al final, con las tipping... ¿Ven esta tipping en banda S? ¿Ven que de inestabilidades? Muy bien, pues vamos haciendo los ajustes con las tippings para sacar la opacidad en el centro. Y al final, tenemos que hacer el último paso, que sería de la temperatura de la fuente al flujo, utilizando un factor. Este factor es un factor polinomio que utilizamos en las antenas. Cada antena tiene su curva de sensibilidad, se llama, y se tiene que cambiar cada dos años, porque se modifica. Entonces, grosso modo, para que se hagan una idea, por cada Kelvin que medimos en banda S, tenemos 5,5 Jansky, que es el flujo como se mide en radio. Por cada Kelvin medido en banda X, tenemos 9,76. Tenemos una mayor sensibilidad en banda X que en banda S. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los proyectos que hacemos. Es decir, los estudiantes cuando hacen observaciones con la antena, los datos que obtienen le permiten hacer este tipo de cálculos. O calculamos el índice espectral de una fuente, sería la práctica más sencilla, o seguimos estallidos en binarias de rayos X, es decir, hay objetos en el universo que tienen en un momento dado estallidos de radiación, y esos estallidos hacen que se vuelvan visibles para nuestra antena. En ese momento podemos observarlos como las supernovas en el óptico, que estalla una estrella, y nosotros podemos seguir cómo va decayendo esa luz, y podemos saber por ese decaimiento de la luz de la supernova, qué tipo de supernova han sido. En radio podemos hacerlo con microcuásares, cuásares en pequeña escala, grandes estallidos que nosotros podemos medir con la antena y estudiarlos. Son periódicos, con lo cual los podemos seguir. Cuando tenemos una alarma, podemos observarles. Estudiar cuásares que sean variables directamente, intrínsecamente. O podemos hacer radiomapas, como ya les he mostrado antes, o podemos estudiar, por ejemplo, objetos extensos como la magnetosfera de Júpiter, que es variable. La magnetosfera de Júpiter gira soledad con el planeta y la podemos observar. ¿De acuerdo? Como ejemplos, pues simplemente para que vean, en nuestro caso, la figura de antes, nuestras bandas de trabajo son estas, las he marcado sobre la figura, para que se hagan una idea, y nosotros, para que se hagan también una idea, captamos Júpiter, con lo cual nuestra línea de sensibilidad está por aquí debajo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, nosotros todos estos objetos los podemos captar con la antena de par. ¿Vale? Entonces nosotros podemos captar dos puntos, dos puntos, para una fuente, y podemos intentar calcular esa pendiente, eso es el índice espectral. Cuando calculamos el índice espectral, podemos saber si la pendiente es positiva o negativa, si es emisión térmica o no térmica. ¿De acuerdo? Podemos averiguarlo. Por lo tanto, de la práctica más sencilla que podemos hacer con una fuente, que sería medir en dos bandas simultáneamente la emisión que viene de la fuente, podemos poner dos puntos en este diagrama y podemos calcular si la emisión procedente de la fuente es térmica o no. Eso sería lo más sencillo. Estas son imágenes, no de partner, sino de las fuentes que observamos con partner, para mostrarles esto, ¿no? En principio, este tipo de objeto como CISNE-A, que nosotros captamos, CISNE-A, bueno, pues CISNE-A es una radiogalaxia que tiene, evidentemente, dos radiolóbulos gigantescos que nosotros no resolvemos, nuestra sensibilidad es mucho, nuestra resolución angular es mucho peor, pero nosotros captaríamos todo. Pero en principio, somos capaces de captar esa radiación y sabemos que es no térmica. ¿De acuerdo? En el caso de Júpiter, recuerdan que les dije que puede ser no térmica y absolutamente térmica. Aquí lo vemos. ¿De acuerdo? Aquí se ve térmica, térmica con algo no térmico y aquí ya se ve la magnetosfera perfectamente. La magnetosfera sería la emisión de los electrones que están atrapados dentro de los campos magnéticos de Júpiter, que son muy intereses, de ese campo magnético. Entonces, esas cargas que se mueven dentro hacen hélices que emiten relación sin crotrón. No térmico. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hacemos radiomapas, tenemos que ir a fuentes muy grandes, por ejemplo, el centro galáctico. El centro galáctico con un interferómetro como el VLA, el array muy grande, pues tiene esta estructura. El centro galáctico está ahí y el VLA es capaz de captar eso. Bueno, pues en esta escala nuestra antena coge eso. Entonces, nosotros no somos capaces de resolver estructuras finas, pero somos capaces de captar el centro galáctico y su pluma. Esto es una... lo llaman ellos pluma, ¿no? Nosotros la captamos. ¿Ven la diferencia? Pero ven que nosotros somos capaces de obtener información de la estructura del centro galáctico con nuestra antena. El VLA es un array de 27 antenas de 25 metros. Nosotros tenemos una antena de 34. ¿Entienden? Muy bien. Lo que les decía de Júpiter. Júpiter tiene una magnetosfera que atrapa electrones, ¿no? Y entonces esa magnetosfera, ahí dibujada a la oestia, rota con el planeta. Como Júpiter da una vuelta cada aproximadamente 10 horas, es un muy rápido rotador. Si observamos Júpiter durante un tiempo no demasiado largo, podemos captar una modificación en su emisión. ¿De acuerdo? Entonces nosotros somos capaces de captar Júpiter, por lo tanto deberíamos ser capaces de captar esa variabilidad. De hecho, algunos estudiantes que observan Júpiter de manera sistemática, pueden llegar a captar esa variación. Claro, aquí tenemos, hacemos el truco del almendruco, ¿no? Ellos saben que el periodo son 10 horas, por lo tanto ajustan sus datos para que sea de 10 horas. Pero lo que se ve en los datos que toman es que cuando los toman bien, es decir, bien calibrado todo, bien medido, bien apuntado, los datos dicen que hay una variabilidad intrínseca en la emisión de Júpiter. Y que esa variabilidad tiene un periodo muy cercano a esas 10 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Como conclusión, pues en principio el uso de la antena desde el punto de vista didáctico permite a los estudiantes, por encima de todo, que se interesen por la ciencia, evidentemente. Claro, el plantearlo con una actividad abierta es simplemente lo que es la ciencia, es queremos saber qué está pasando en esos lugares para intentar entender los fenómenos que ocurren y los datos que obtenemos. Entonces, en principio, es un planteamiento bastante adecuado o acercado desde el punto de vista de lo que es la ciencia. El segundo punto del trabajo en equipo, pues es lo típico, ¿no? La ciencia es un trabajo en equipo, el que ellos participen de manera conjunta también hace que ese trabajo en equipo se potencie. Que hagan investigación real les viene muy bien, les gusta mucho y lo valoran especialmente. Ellos son conscientes de que cuanto mejor es el dato, mejor se puede utilizar. Y pero no solamente por ellos, sino por la comunidad científica. Por lo tanto, ellos valoran lo difícil que es obtener un dato científicamente válido. Bueno, también es interesante que puedan acceder a instrumentación científica de primer nivel. A día de hoy, se está dando la circunstancia, aparte de las cuestiones de la crisis, que hay un montón de observatorios ópticos y radioastronómicos que van quedando en desuso desde el punto de vista científico porque la ciencia está en unas líneas de frontera muy alejadas. Entonces, hay equipos científicamente muy buenos que se dejan de utilizar porque no están en esa frontera. Bueno, pues a día de hoy, por suerte, de manera más o menos sencilla o natural, se están convirtiéndose en herramientas didácticas. De manera que empezamos a tener, por ejemplo, grandes telescopios ópticos accesibles por internet para toda la comunidad educativa. No solamente aquí, en cualquier otro continente. Es decir, yo puedo observar el cielo de noche desde el aula de día. Porque estoy observando con un telescopio que está en Nueva Zelanda o en Australia, en tiempo real, y ahí es de noche, por ejemplo. Evidentemente, observo hemisferios distintos, fuentes a lo mejor diferentes, pero en principio se puede hacer ya, al día de hoy. Y es bastante sencillo poder tener ese acceso. Entonces, es muy interesante el que se pueda acceder a este tipo de instrumentación porque permite hacer ciencia a un nivel muy, muy interesante. Y por último, simplemente añadirlo, que los datos que se obtienen son de relevancia científica. En nuestro caso, por ejemplo, les comentaré que cuando se producen estallidos de cuásares, de microcuásares en particular, resulta que a día de hoy la banda S no es una banda que se utiliza en astronomía, en radioastronomía, no se utiliza. ¿Por qué? Pues porque la utilizan en telecomunicaciones y porque los radiotelescopios ya han subido a frecuencias bestiales. ALMA, por ejemplo, está en los terahercios prácticamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que las bandas de longitudes de onda mayores están abandonadas. Cuando uno quiere hacer un estudio multirrango de un estallido, se da cuenta de que tiene datos de muchos radiotelescopios del mundo, pero se queda en un punto donde ya, para abajo, frecuencias mayores, frecuencias más bajas ya no las encuentran. No están. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos aportado datos en algunos estudios porque ningún otro radiotelescopio del mundo lo había tomado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en principio, pues eso es todo lo que quería contarles del proyecto. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, jueguen. Me encanta.